Mucha gente se está preguntando cómo va a ser el aspecto final de PlayStation 5 y como todos ya sabemos se mostró el control, el control se ha mostrado, el DualSense ya todos sabemos cómo es y yo creo que el diseño final de la PlayStation 5 va a venir por ahí porque es muy lógico pensar que el diseño del control puede darnos pistas, un hint de cómo va a venir el diseño final de la consola y ya algunas personas, algunos diseñadores han mostrado unos diseños de cómo podría venir la nueva PlayStation 5 el diseño es algo muy parecido al del Xbox Series X una cosa que no sería muy descabellada ya que se dice que la consola se va a rediseñar por los problemas de calentamiento que ha estado sufriendo dicen que es un rumor, yo creo que eso tiene algo de fundamento que es muy posible que la consola de PlayStation 5 sea rediseñada y venga ahora en un nuevo formato, un formato más vertical un formato, un formato si se quisiera decir cilíndrico para que, o hexagonal, pentagonal, algo así para que no se pareciera mucho al Xbox Series X pero un formato vertical que es por lo que todos sabemos puede traerle una mejor ventilación a la consola en mi opinión me gustan mucho los diseños que se ha mostrado yo lo veo muy elegante, se ve muy nítido, se ve muy limpio, muy acorde al diseño que tiene el control DualSense me gusta, me gustan mucho los diseños, aunque alguna persona dirán que se parece mucho al Xbox Series X pero están bien, yo creo que ese es el diseño que tiene que tomar Sony un diseño vertical, un diseño aunque no sea forma así de caja puede ser algo cilíndrico pero ese es el diseño está claro que es la mejor manera que encontró Microsoft para ventilar su consola y con los rumores que dicen que Sony ha estado teniendo problemas con el sobrecalentamiento en la nueva PlayStation 5 yo creo que este es el diseño a tomar por otro lado está la pregunta de cuando se va a mostrar la consola se dice que en algunos meses podría ser por el mes de junio o julio ya que en verano es la fecha en la que siempre se atribuye los grandes anuncios aunque solamente es una especulación, no obstante muchos ya han empezado a imaginar de cómo podría ser la consola si se le aplicase el mismo diseño que tiene el DualSense y bien, díganme que piensan si les gustaría que la nueva PlayStation 5 tuviera un diseño parecido a la nueva Xbox Series X o si más bien les gustaría que tuviera un diseño clásico un diseño de consola clásica no se olviden de darle like al video revienten esa campanita y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!